El líder Yatama, Brooklyn Rivera, dio a conocer que las autoridades de gobierno trabajan en el proceso de llevar a cabo el saneamiento de algunos territorios indígenas de la costa caribe, en la que ya se están llevando a cabo algunos procesos. Yo tuve la oportunidad al comienzo de este año de acercar con el presidente Ortega y traer a colación el asunto de que está pendiente la tarea del saneamiento. Efectivamente, el 9 de agosto, de enero, tuve la conversación y él entiende el problema y ahí nomás dijo que tiene que realizar esa tarea de saneamiento. Y las dos veces que ahí hablamos, uno llegó directamente a uno de los altos funcionarios del gobierno diciendo que hay que entrar a ejecutar el saneamiento. Entonces yo creo que a raíz de toda esta expresión del presidente es la que estamos viendo algunas acciones de intervenciones de funcionarios y autoridades de policía. Y trajeron un grupo de colonos que fueron capturados y está en proceso. Eso se refiere a la definición de la situación legal de los que no son indígenas, los llamados terceros, los colonos en este caso. ¿Cómo queda lo que están dentro de los territorios indígenas? Tienen que definir desde el punto de vista legal la situación de su permanencia o no permanencia dentro de esos territorios. Entonces la ley contempla como una etapa del proceso de marcación de los territorios el saneamiento. Entonces eso es lo que está pendiente. Ya recibieron sus títulos todos esos territorios. Lo que hace falta es definir la situación legal. Rivera indicó que les hizo llegar a las autoridades una propuesta sobre cómo implementar dicho saneamiento en los territorios. Bueno, ¿cómo proceder a hacer el saneamiento dentro de un territorio específico? Porque estamos claros que no se va a hacer todo a la vez, ¿verdad? Y tiene que proceder uno que esté tal vez más al alcance, más relativamente fácil y trabajar en eso con las instituciones, las comunidades, las autoridades, como trabajar para resolver el problema del saneamiento. Se estima que al menos unos 23 territorios son los principales afectados. Noticias 12, Darlen Tellez.